Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y permítanme presentarles a nuestros dos invitados que se han incorporado al programa. Con nosotros don Fernando Martínez de Almao que viene hoy muy feliz y muy contento. Señora de Almao, ¿novia nueva o no? No, no, no. Bueno, feliz y contento relativo porque el espectáculo que hemos visto pues es deprimente y yo diría hasta cierto punto nos deja fuera de lugar en el concierto internacional, ¿no? Porque quien haya visto el debate hoy, bueno ya entraremos a hablar, que quien haya visto el debate y lo que ha hecho la izquierda es para exiliarse de este país, cosa que no vamos a hacer. ¿Gracias que la izquierda ha tomado un lenguaje ya guerra civilista? Por ejemplo, lo que decía el señor Santiago, el secretario general del Partido Comunista, la actitud de Óscar Puente, ¿es un lenguaje ya de confrontación civil? Yo creo que están ya en ello. O sea, la falta de respeto al pueblo español de hoy es que ya les da exactamente igual todo, absolutamente todo. Y cuando digo todo es que le da igual hasta a los españoles. Porque ellos van en su hoja de ruta y prueba de ello es que lo que hemos visto hoy es lo más bajo, lo más bajo y lo más, no sé cómo denominarlo para no caer en el insulto. Lo más chusco, digamos. Sí, incluso más, incluso más, por no caer en el insulto que nos han podido, que hemos podido ver, ¿no? O sea, el problema es que esto no lo podemos aguantar. Ese es el verdadero problema. Porque esto no es nada más que la escenificación del primer plato. Ahora viene el segundo plato y vendrá el postre. El postre. Pues con nosotros también está don Rubén Tampoleo. Buenas noches, don Rubén. Buenas noches. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy bien hallado. Me está diciendo aquí en el chat de YouTube que se ha vuelto el hijo pródigo. Ah, bueno. Respóndale ustedes. Luego contestaré. En la publicidad contestaré. Al hijo pródigo siempre se le trata mejor. Por eso le hemos dado la mejor silla. No, porque aquí se te ve todo. Entonces nunca se sabe. Don Rubén, le hago la misma pregunta. ¿Cree que esto es, digamos, el aperitivo para algo muchísimo más gordo, con un lenguaje, digamos, que ha pasado los límites de lo grotesco, e incluso se acercaba más a un lenguaje de guerra civilista por parte de la izquierda y sus socios, que nos está adelantando lo que va a pasar en un futuro, si su majestad el rey le da, digamos, los utensilios al señor Sánchez para formar gobierno? Bueno, yo me lo tomo con un poquito más de sentido del humor, ¿no? Fuera del escenario internacional llegamos desde 1975, cosa más o menos, y se certificó en 1981. O sea, que España no pinta nada desde hace muchísimo tiempo. Dicho eso, al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que el Partido Socialista hoy ha salido a divertirse porque lo tiene hecho. Y por supuesto que Felipe va a firmar todo lo que quiera firmar, el ciudadano Juan Carlos de Borbón, ¿no? Como le llamarían también otras personas. Entonces, esto lo tienen hecho y han salido hoy especialmente a divertirse porque se han visto tranquilos y en torno al marketing, que es lo que maneja muy bien, pues lo han hecho relativamente bien. O sea, que han sacado a quien tenían que sacar y han dicho las cosas que tenían que decir. O sea, que les ha ido bien y vamos a seguir viendo estos días, mañana con la votación y el viernes con la segunda votación, pues como quien gana es, al final, quienes han ganado las elecciones. Porque yo lo digo claramente, dentro de tres meses y dentro de cuatro meses, como si ahora preguntamos quién ha ganado las elecciones en Extremadura, la gente dirá que María Guardiola quedó segunda. Bueno, pero es quien está gobernando. Y dentro de... Pero María Guardiola no gobierna con la basura política de Europa. Sí, sí, eso. En eso yo no lo voy a discutir, ¿no? Pero es un gobierno que ya hemos tenido tres años y medio y ahora pues vamos a tener otra temporada. Pues amigos, vamos a ver, antes de conectar con Álex Navajas, vamos a ver lo que el señor Puente, en ese lenguaje tosco, tabernario, incluso hostil y irracivilista, cómo entró para intentar embarrar directamente la moción de investidura. Escúchenlo. Y la tercera, su propio perfil, señor Feijó. Porque al fin y al cabo, por mucho voto de confianza que se le quisiera conceder a usted, no se podía esperar otra cosa, siendo como es, un pata negra de este PP. Del PP más rancio de su historia que ya es decir. Forma parte usted del PP de Galicia, esa gran familia retratada en Fariña. Intentó usted... Intentó usted esconder... Silencio, por favor, señores diputados y señoras diputadas. Guarden silencio. Señores diputados, guarden silencio. La gente que nos ha estado escuchando... Pues ahí tenemos, amigos, un señor que se conoce que le gustan determinados comentarios o determinadas cosas que a lo mejor están siempre muy cerca de él. Pero miren cómo le respondió el señor Feijó. Señorías, que voy a utilizar un turno muy breve porque no voy a participar en el Club de la Comedia. Ver a un primer ministro europeo en funciones y a todo el gobierno poniéndose de pie después de este discurso es lamentable. Señor Sánchez, usted me pedía seis debates durante la campaña electoral y ahora no es capaz de hacer el segundo. Señor... Señor... Silencio, por favor, silencio. Esto no es un patio de colegios. No voy a permitir. Silencio, silencio. Señores diputados y señoras diputadas, aquí venimos a debatir, venimos a escucharnos, venimos a escuchar un programa que está presentando el candidato Feijói, que estamos en un debate. No aceptaré ningún insulto y he oído insultos al presidente del gobierno en funciones y en democracia se respetan las instituciones. Por tanto, les pido silencio y respeto a todas las instituciones democráticas, también al gobierno de España. Por tanto, silencio. Madre mía, de qué granja han sacado esta presidenta del Congreso. Porque es que, amigos, es, bueno, nivel cero. Tenemos al otro lado de Sky a Donales Navajas. Buenas noches, Donales. ¿Qué tal, José Ángel? Buenas noches. ¿Usted cree que, bueno, este ha sido el momento, este vídeo que hemos puesto, es el momento cumbre, donde directamente Feijói le humilla a Sánchez respondiendo al señor Oscar Puente y luego ya la bancada del Partido Popular llamándole cobarde, que eso no es ningún insulto, es un cobarde porque no ha tenido valor de discutir, de discutir en el Congreso de los Diputados lo que quiere hacer, que es darle la amnistía a esta gentuza y luego el siguiente paso es autodeterminación y decisión unilateral independencia. Sí, a mí, fíjate, me ha llamado la atención la fijación que tienen algunos políticos de izquierdas con el tema de las series. Se les viene sobra el tiempo y que leen poco, ¿no? Porque recordemos cómo Pablo Iglesias siempre se ha referido a series, ¿no? Desde el Juego de Tronos, que les regaló a Su Majestad el Rey hace tiempo, Alberto Garzón, que en Twitter pedía recomendaciones para ver series de televisión mientras en España caían chuzos de punta, y hoy el señor Oscar Puente, pues hablando de Fariña, ¿no? O sea, insisto, deben de tener mucho tiempo libre y deben además de leer poco, porque todo su universo y todas sus comparativas siempre son con tema de series, ¿no? Dicho esto, a ver si efectivamente, como se acaba de decir, bueno, hoy los teleistas han disfrutado, porque yo creo que ya han llegado, digamos, a un grado de sinvergonzonería, que el último recurso que te queda es convertirte en un cínico. O sea, el cínico es aquella persona que nunca se toma nada en serio, que no hay una… O sea, que todo es discutible, que no hay nada que sea firme, estable, sino, bueno, pues si a ti te parece bien esto hoy, mañana te puede parecer otra cosa. No pasa nada. Ese es el cínico, ¿no? Los socialistas, bueno, pues están muy confiados en que la investidora de FDIJ no va a salir, como todo apunta en esa dirección, y están muy confiados en que saldrá la del señor Sáenz, que ya veremos, que ya veremos, porque hoy tanto Junts como Esquerra, el señor Puigdemont, han vuelto a insistir y han subido el precio del apoyo, ¿no? Ya lo ha dicho hoy el presidente de la Generalitat, que la amnistía iba a ser una realidad. O sea, no lo ha dudado, ¿no? Luego es llamativo cuando los socialistas dicen que, oye, pero ¿por qué están ustedes hablando de amnistía? Hombre, pues los separatistas ya lo están dando por hecho. En fin, yo sé que les molestará que se hable de la realidad y de la amnistía, pero, en fin, es que los separatistas ya lo están dando por hecho. Y el referéndum dice que, bueno, pues que habrá que negociar un poquito más, pero que también lo dan bastante por sentado, ¿no? Bueno, dicho esto, hemos visto también cómo el señor Puentes, que tú le decías ahora a Jesús Ángel, pues es un porté de discoteca, un tabernario. A ver, yo creo que, claro, una vez que Ábalos fue apartado del Gobierno, pues necesitaban un tabernario, que se han encontrado en Oscar Puente, sencillamente, ¿no? Como le han pegado la patada en el ayuntamiento de Valladolid, y además han salido en numerosos escándalos suyos, pues, bueno, pues el sitio donde han colocado en el hemiciclo. Como es una persona que no tiene ningún rubor, ningún límite, ninguna conciencia, al menos aparentemente, pues le han puesto ahí a decir sus soplamas y sus tonterías y sus referencias a las series de televisión. Le voy a poner el vídeo, porque también se metió con el señor Abascal diciendo que cobraba sobresueldos. Vamos a escuchar la respuesta del señor Abascal. He debido a acusarme públicamente, aprovechando la tribuna, claro está, y aprovechando la inmunidad parlamentaria, de cobrar sobresueldos del Partido Popular. Señor Puente, o mejor dicho, Puente, diga cuándo y dónde, diga cuándo y dónde, o rectifique y simplemente deje de mentir. O suba a la tribuna y explique por qué se va usted de vacaciones con el coche de lujo pagado por una empresa adjudicataria del Ayuntamiento de Valladolid. ¿Y cómo se atreve usted a subir a esta tribuna y a seguir en la política? El señor Puente yo creo que ha ido a por lana y ha salido trasquilado directamente, ¿no? Sí, pero a este le da igual. Yo creo que este es un mercenario que con tal de mantenerse en la poltrona va a hacer lo que haga falta, ¿no? Perdió la poltrona del Ayuntamiento de Valladolid, inmediatamente le ofrecieron la poltrona al Congreso de los Diputados, y claro, Santiago Ascal le ha recordado lo que todos hemos visto, ¿no? Esas imágenes de Óscar Puentes en un flamante Mercedes, que casualmente le había puesto una empresa concesionaria del Ayuntamiento de Valladolid. Ahí Santiago Ascal ha estado bien, habría estado mejor incluso si hubiera citado que esa información fue dada por Alvise Pérez, que el propio Alvise Pérez, el analista político, pues se ha quejado de que no dijeran esa información. Pero bueno, al margen de ese tema, pues Óscar Puentes yo creo que se ha mostrado, para aquellos que no le conocían, bueno, pues eso, el nuevo tabernario, el nuevo portero de discoteca, que hasta ahora lo ocupaba Ábalos, y ahora pues lo ocupa este hombre, en fin, me parece que tiene bastantes limitaciones y carencias. Pues Donalen Navajas, yo creo que ha quedado muy claro su opinión, reciba un gran abrazo y cuídese mucho. Igualmente, y mucho ánimo, que aunque la situación esté como está, nosotros nunca tiramos la toalla. Efectivamente, vamos a luchar hasta el final. Un fuerte abrazo, Donales. Un fuerte abrazo. Gracias mucho. Y amigos, es que, claro, Sánchez ha buscado su nuevo perro de presa, pero vean ustedes, pues hemos visto el momento donde fijó, tritura a Sánchez, pero vamos a ver el momento donde a Bascal directamente le retrata y le machaca. Véanlo. Si le hiciera falta el voto de un partido de ladrones, directamente prohibiría las cerraduras. Si al señor Sánchez le hiciera falta el voto de un partido de traficantes de órganos, le daría la dirección del Instituto Anatómico Forense. Y no hace falta decirlo. Si al señor Sánchez le hiciera falta el voto de un partido de violadores y pederastas, pues directamente tendría el voto en agradecimiento a la ley del CSI, que tanto les ha beneficiado. Pues amigos, yo creo que esto es demoledor. Había todos los momentos demoledores y Sánchez que quería lanzar a su perro de presa para tapar sus vergüenzas, pues al final ha sido totalmente trasquilado. Señor Vera, ¿qué opina usted? Pues yo creo que sí, que efectivamente ellos han buscado al que podía, digamos, hacer más daño, con ese lenguaje que tiene grosero habitualmente y que le ha dado muchas tardes de gloria en Valladolid, etcétera, etcétera, pero al final, claro, cuando te encuentras con diputados que también tienen capacidad para reaccionar y para decirle lo mismo con mejores palabras, con más tranquilidad, y en este caso así lo han hecho tanto Feijó como Abascal, pues yo creo que efectivamente al final el señor Oscar Puente igual en un momento determinado, fíjese, que yo creo que se arrepiente de haber hecho este servicio a Pedro Sánchez, porque es un servicio cuando Pedro Sánchez le ha maltratado a él durante muchísimo tiempo, pero bueno, recoges el fruto de lo que siembras y a mí me parece que en ese caso tanto Abascal como Feijó han estado muy bien en las réplicas al señor Puente. Yo lo primero que quiero decir es que para mí España es una nación, no es una constitución, pero la constitución española es la norma jurídica que tenemos en este momento y que la necesitamos como norma jurídica y como arma para tener la cohesión social y la cohesión territorial necesaria en este momento. Lo que hemos visto por el señor Puente, por toda la izquierda que ha intervenido desde Esquerra Republicana hasta Sumar, es lo más zafio y no voy a retirar un apelativo de los que voy a decir, lo más zafio, lo más bajo, lo más vomitivo y lo más miserable que yo he podido ver en mi vida y eso es lo que sois vosotros, vosotros, la izquierda. Zafio, bajo, vomitivo y miserable. Esperamos que hagáis cosas peores, pero es que no sois enemigos para ningún patriota porque nosotros, los patriotas, estamos dispuestos a luchar por España porque en el fondo no nos mueve ningún interés. A vosotros os mueve solamente un interés que es acabar con España, pero no vais a poder. Señor Tamboleo, ¿cree usted que las izquierdas van a acabar con los patriotas? Bueno, los patriotas afortunadamente aquí yo creo que hay un buen filón de resistencia, entonces es muy difícil, pero Oscar Puente va a ser ministro dentro de un mes. ¿Usted cree? ¿Por qué tiene esa actitud tan negativa? ¿Por qué no confía en la sociedad? En España, en España siempre ha sido capaz de los momentos más difíciles siempre ha habido algo que ha salido y nos ha salvado. Sí, pues la sociedad civil, por ejemplo, imagínese que hay una manifestación con un millón de personas en Barcelona, eso va a hacer recapacitar a Sánchez y sobre todo a su majestad del rey, que eso puede llevar a un conflicto civil si esta gente lleva por esos lares esta situación. O sea, si se hace, todo el mundo pone demandas contra Sánchez como se ha propuesto, si como ha dicho el señor Sánchez de Real empieza a verle dentro de las formas y de la educación y de lo que marca la ley, acosos a dejar a ver democrático como decía el señor Iglesias a los miembros del PSOE y de su gobierno. Si se empieza a hacer toda esa movilización podemos parar esto, pero yo creo que hay que tener ese empuje y sobre todo ese objetivo de victoria, ¿no? Pues punto primero, yo ánimo a todo el mundo a que asista a esa manifestación que ojalá sea masiva en Barcelona, eso sin lugar a dudas, pero punto segundo, Felipe tiene hecho el apaño con los señores del foro de Davos que mandan en las televisiones en España, a cambio de que no le saquen ninguna cosita pues va a seguir haciendo lo que le digan y es lo que va a pasar a lo largo de estas semanas como lo vamos a ver, le va a dar la investidura a Pedro Sánchez y va a firmar la amnistía y eso es exactamente lo que va a pasar. Entonces, pues con esos mimbres lo que habría que hacer es un movimiento muy fuerte de oposición en el que el Partido Popular y Vox deberían de haber tomado ejemplo en circunstancias de cómo en Italia, aunque luego Meloni haya salido por donde ha salido, consiguió hacer una coalición que aglutinaba a todo el mundo. O sea, eso ha sido posible en nuestro país vecino, aquí en España, sin embargo, no ha sido posible hasta el punto de que es que si empezamos a hablar de las vergüenzas, pues tenemos que hablar de las vergüenzas de los escaños que ha perdido la derecha en Gerona y en Lérida por estarse Vox pisando al Partido Popular. Entonces, si sacamos un escaño de Gerona, sacamos un escaño de Lérida, sacamos el de Guipuzco y sacamos otro por Madrid, ahora mismo no estaríamos hablando de esto. Entonces, los principales responsables están en Génova 13 y en Bambú, que son unos señores que solo les interesa sus glúteos. O sea, no les interesa ni la nación española ni les interesamos el pueblo español. Ese es el principal problema, al margen del señor de los apaños de Davos. Entonces, con esos mimbres, ahora mismo es muy, muy, muy difícil que el cesto vaya a salir bueno. Yo, por supuesto, animo a todo el mundo a manifestarse en Barcelona y cualquier otro movimiento social que pueda haber después. Yo, desde luego, que lo animo también, pero ojalá tuviéramos en España un movimiento que yo acabo de estar allí hace dos meses que admiro muchísimo, como el de Javier Milei que es un héroe nacional para Argentina o como otras personas en el mundo como Donald Trump que están luchando contra todo el sistema y contra toda la bazocia que hay suelta. Yo creo que Rubén tiene mucha razón en esto que plantea porque efectivamente el PP y Vox tenían que haber llegado a un acuerdo básico sobre todo si no dices en todas las provincias sí en provincias en donde sabes que efectivamente esa pugna entre los dos al final son votos que se le dan a los contrarios. Y al final pues claro efectivamente el señor Feijó no va a salir por cuatro escaños que es que son tan pocos que fíjese si las cosas se hubieran hecho de otra manera. Si en esas provincias que aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones don Jesús lo hemos comentado aquí y en otros muchos programas hay provincias que tienen un determinado número de representantes en el Congreso que si la pugna se mantiene pues al final lo que está haciendo es posibilitando que los de enfrente tengan un escaño más que tú y ahí pues se suman unos con otros y no se llega a donde hay que llegar. Hombre a mí me ha parecido que la actitud que hoy han tenido en el Congreso tanto Feijó como Abascal pues ha sido una actitud buena. Oye no podía ser otra no podía ser otra en fin Abascal ha dicho le vamos a votar sí o sí porque consideramos que la situación del país es tal que no tenemos más rebelión vamos no tenemos más remedio que le vamos a votar porque sí sin ningún tipo de petición que me parece que es lo que procede en una circunstancia de ese tipo y Feijó pues ha estado en una actitud yo creo que mucho mejor de la que podíamos imaginarnos hace bastante tiempo y bueno al final se han tenido que poner de acuerdo en un montón de provincias en un montón de ayuntamientos en un montón de autonomías y las han sacado adelante y a mí me parece que lo que tienen que hacer es que esta posibilidad de encuentro entre estas dos formaciones sea habitual y que digan lo que digan oiga es verdad que unos van a defender unas cosas que nosotros a lo mejor no están de acuerdo muy bien no sé no hay por qué estar de acuerdo al 100% en todos los planteamientos que tiene el partido con el que presuntamente tienes que aliarte pero hay cosas básicas sí que puedes estar de acuerdo y desde luego tanto al PP como a vos en el ámbito de la economía en el ámbito de temas de muchos temas sociales en el ámbito territorial que les unen más cosas que les separan y yo creo que por ahí es por donde tienen que ir teniendo en cuenta de que en las próximas elecciones y fíjese que a lo mejor nos quedan cuatro años y ya vaya usted a saber lo que ha pasado o dos meses o dos meses pero vaya a saber lo que ha pasado en cuatro años en este país no se pueden cometer errores de básica porque lo hemos dicho muchas veces allí donde no hay opciones tienen que ir juntos que se las apañe y que vayan juntos porque así el escaño ese se gana no se pierde muy rápido el espectáculo que ha dado el partido popular y Vox y por este orden quiero hablar el primero del partido popular y luego Vox ha sido terrorífico en estas elecciones evidentemente el primero de básica no de primero ya no sé qué decirlo porque es que lo de repartirse las circunstancias lo sabe hasta un niño de cinco años no necesita tener la EGB en mi época o lo que fuera pero luego han continuado porque se han visto algunos ministros otros han visto que tenía mayoría absoluta y otros pues bueno que habían ganado las elecciones sobrados y el resultado lo hemos visto cuál ha sido cuando desde esta casa también hemos estado diciendo que había que pelear hasta el último voto y lo hemos estado clamando y gritando constantemente porque la realidad no nos ha quitado luego la razón segundo es el momento de que los partidos políticos como el partido popular y Vox se den cuenta que son un mero instrumento de la sociedad civil de los españoles y de una cuestión mucho que está por encima que se llama España son un instrumento y además como sociedad civil ahora nos toca dar un paso para adelante apoyar las manifestaciones el otro día en la manifestación del partido popular yo estaba cerca de ella no participé en la manifestación del partido popular pero si hablé con muchos de ellos el comentario generalizado no era a favor del partido popular y de Vox es más había gente hasta de Vox y había gente del partido popular y estaban unidos porque la defensa mayor en este momento es una cuestión mayor que se llama España y como sociedad civil estamos llamados en este momento ustedes nosotros todos a la acción en contra de la izquierda repito a la acción en contra de la izquierda porque quieren acabar con España y tercero para acabar frente a la acción de la izquierda la reacción nuestra y eso es lo que se espera de todos nosotros repito frente a la acción de la izquierda la reacción nuestra y si no somos capaces de hacer esta reacción es que no somos españoles pues amigos ahí tienen las palabras de nuestros invitados pero hoy hemos visto a la presidente de la Comunidad de Madrid pues tener una reacción muy fuerte contra un locutor del canal de Pablo Iglesias estaba constantemente acosándole con el tema de las residencias más o menos diciendo que la señora Ayuso había matado a los ancianos en las residencias y este les ha dado un auténtico rapapolo vamos a escucharlo de que pueda salir dijeron vamos a retorcer el dolor de las víctimas políticamente y es lo que están haciendo ustedes dejen de utilizar las muertes allá ustedes señor Vera bueno es que hay gente que en fin no tiene otra canción ni otra música y entonces van a estar permanentemente durante años haciendo esto cuando en fin ya sabemos que lo de las residencias el jefe de las residencias era el señor Pablo Iglesias que como era un inútil completamente en el ámbito de la gestión porque jamás fue capaz de gestionar absolutamente nada pues ni siquiera se ocupó de una cosa fundamental como eran las residencias de ancianos vamos a ver la señora Ayuso es la persona que mejora en España y probablemente en casi todo el mundo porque fue así reconocido por la mayor parte de la prensa internacional de prestigio que hizo lo que tenía que hacer con relación a la pandemia fue por cierto la primera que se dio cuenta de que venía la pandemia y tomó medidas antes de que otros empezaran a tomarlas después digamos a rebufo y fue la primera que empezó a hacer una cosa que es fundamental que es que no permitir que la economía se hundiera por medidas que luego se demostraron que no servían para nada porque mientras en la Comunidad de Madrid y nos acordamos todos perfectamente de esto el comercio y los hoteles y los restaurantes estaban abiertos hasta las 12 de la noche te ibas por ejemplo a Málaga o a Barcelona y a las 6 estaban todos cerrados resultados había más muertos en la Comunidad de Madrid que en Barcelona no había los mismos o incluso menos por tanto la persona que mejor en España y yo diría que en buena parte del mundo llevó el tema de la pandemia fue la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid que eso fue reconocido por los ciudadanos y por eso le han votado masivamente por lo bien que lo hizo y por su valentía vamos a continuar porque atención que si hay Pedro Sánchez claro al final porque no se entera la población civil de que aquí se está directamente reformando la constitución por la puerta de atrás que quieren cambiar el régimen sin que nadie se dé cuenta porque las televisiones públicas pues hay determinados sicarios al servicio del partido vean lo que hace la señora Hícha Borrondo reprendiendo a un diputado del partido popular cuando está dando su opinión escúchala le voy a pedir que no utilicemos expresiones gruesas a la hora de referirnos a las reglas democráticas para poder seguir llevando a cabo esta entrevista hablamos de todo estamos encantados pero con expresiones que no incluyan un lenguaje un lenguaje grueso vamos a seguir adelante atenta contra nuestra propia democracia es increíble directamente no se puede decir que la amnistía no entra dentro de la constitución que hacer una amnistía significaría directamente reformar o saltarse la constitución que la autodeterminación no entra dentro de la constitución eso es hablar con trazo grueso y esta señora claro tiene que hablar con trazo fino tan fino tan fino que no hay que contar la verdad señor Tamboleo el problema está en que Silvia Chaurrondo le tiene cogida la medida a Miguel Tellado y Miguel Tellado no sabe ni contestarla entonces ese es el problema con Isabel Díaz Ayuso precisamente no se hubieran atrevido porque hubiera contestado de una manera mucho más firme y clara a una televisión española en la que al propio Partido Popular le comieron la tostada cuando pacta una administración única que luego revientan y se queda en manos el Partido Socialista para promocionar a gente como Silvia Chaurrondo que se dediquen a hacer oposición a la oposición que es ahora mismo salga lo que salga de estas votaciones ahora mismo la oposición todavía es el PP y en la televisión pública se está haciendo oposición a la oposición lo cual es verdaderamente surrealista entonces eso pasa en la televisión pública porque se ha gestionado muy mal porque el PP se creía que el PSOE no iba a abusar de ella como estaba abusando y porque la comisión de seguimiento de RTVE no sirve absolutamente para nada entonces no tenemos una televisión plural sino que tenemos una televisión de parte y luego el resto de televisiones se nutren de contratos de publicidad tan absurdos como los que pueden ver ustedes estos días de los caminos de España que bonitos son yo estoy de acuerdo acabo de hacer el camino de Santiago o deje usted de fumar esos mensajes pero eso está bien dejar de fumar si si esos mensajes están muy bien y yo los comparto yo voy a darlos gratis dejen ustedes fumar los comparto pero el problema está en que esas televisiones afines que son ya prácticamente todas salvo las que estamos en la resistencia se llevan una enorme cantidad de millones para luego secundar los mensajes del gobierno secundar los mensajes del Partido Socialista y secundar los mensajes de todo su teatro y de sus comparsas entonces estas semanas van a ser muy duras porque la inmensa mayoría de medios de comunicación de España lo que se van a ver gracias a esos millones desviados con esas campañas de los fondos públicos y del control de la radio televisión española con Silvia y Chao Rondo son mensajes favorables al gobierno y muy pocos mensajes favorables a la oposición Pues amigos vamos a continuar porque vamos a terminar este bloque con una noticia de señor Naranjo de Antonio Naranjo y se hace la siguiente pregunta dice ¿ha llegado el momento de preguntarse si el rey puede hacer algo para esto? y yo teniendo a un jurista como el señor Dalmao se lo voy a preguntar si el señor Fijó no sale y hay nuevas consultas entre los grupos políticos ¿qué puede hacer su majestad para que lógicamente sabiendo lo que ya se sabe que vamos directamente a la destrucción del artículo 2 de la constitución el de la unidad de España el artículo 14 el de la igualdad ante la ley y teniendo las prerrogativas en el artículo 56 de la constitución y 65 de la constitución ¿qué podría hacer el rey dentro del marco jurídico que él se puede mover? Bueno lo que el margen que le queda en este momento al rey es la utilización del artículo 99 el artículo 99 es el que está en este momento implementado y evidentemente como usted muy bien dice va en consonancia con nuestro artículo 2 con nuestro artículo 14 y con los subsiguientes artículos en los cuales están el 62 el 149 o el artículo 92 por ser exacto el rey en este momento se tiene que mover en el marco jurídico ¿y cuál es el marco jurídico que representa en este momento tan trascendental de España? pues el marco jurídico no es otro que la constitución y la ley y las leyes repito la constitución y las leyes evidentemente el rey no puede y no debe repito en este orden no puede y no debe de alguna manera promocionar que el independentismo llegue al gobierno porque es antijurídico anticonstitucional si el rey convoca a todos los grupos y solo va a sumar y el partido socialista lógicamente el rey puede pensar si no ha habido una notificación de vida por ejemplo de Junts de Esquerra Republicana de Bildu del BNG etc el rey puede pensar que Sánchez solo tiene 152 escaños y por lo tanto que no puede formar gobierno a no ser porque Sánchez no puede ser el portavoz digamos de esos grupos y el rey no puede darse por enterado de que esos grupos le apoyan tendría que haber una notificación de vida como marca la ley sí y lo voy a decir de otra forma aquí hemos tenido miles de discusiones y tenemos miles de discusiones quién ha ganado y quién ha perdido las elecciones las elecciones las ha ganado la derecha con 11 millones 250 mil votos aproximados 125 mil votos perdón y las ha perdido la izquierda con 10 millones 774 mil votos porque el resto de los votos son de traidores de traidores a España aunque nosotros también les queremos dentro de España sois unos traidores a España y no estáis dentro del marco de la constitución de la ley y del marco jurídico en el cual se mueve nuestro artículo 99 repito habéis perdido las elecciones porque el resto sois unos traidores a España y este argumento que yo acabo de emplear es el argumento que debe tener claro su majestad el rey con los traidores ni agua repito ni agua vulneráis todos los artículos de la constitución vulneráis el artículo 2 la unidad nacional vulneráis el artículo 14 vulneráis el artículo 62 y vulneráis evidentemente el 149 y el 92 con esto que quiero decir contra los enemigos de España todo con los enemigos de España nada pues amigos dice señor Dalmao que contra los traidores de España ni agua y yo les digo a ustedes contra las arrugas colacel las arrugas superficiales la placidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colacel antios de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteína de relleno de la piel como son el colágeno la tropolastina la elastina o el ácido y alurónico gracias a su completa composición un sobre al día de colacel antios produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colacel antios mucho más que colágeno y olvídate de las arrugas y donde lo puedes localizar pues en parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 9144600 pues amigos nos vamos a publicidad y va a venir en unos instantes en un ratito don José Miguel Gonzalo nuevo gobernador del distrito 2201 del club rotario que nos va a hablar de los rotarios pero antes de eso ¿de qué vamos a hablar? ojo que hay malestar en Juan Carlos I porque no le dejan ir atención a esto no le dejan ir a la jura de bandera de su nieta en la Academia Militar de Zaragoza y también hablaremos de ese adelanto de la jura de la constitución de la princesa de Asturias al 31 de marzo ¿por qué al 31 de marzo? ya que si hay adelanto electoral ojo puede que no haya cortes más adelante y esto puede ser un mensaje directamente de su majestad de rey al ínclito de la Moncloa todo esto lo vamos a ver después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año bullseguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética y dietética ¡Gracias!